Es imposible, pero así van a ser puntuales en muchas cosas. Primero, agradecer a la Presidenta del Partido Nacional de Octubre, Gladys Aurora López, por hacer este recorrido a nivel nacional. Quiero contarles de que viene de los demás departamentos, ya estuvo en Comayaba, ya estuvo en La Paz, ya estuvo en Colón, y ya ha sido la Presidenta que ha tenido un Comité Central hoy. Allá en el Comité Central habíamos tres representantes de Cortero. El ingeniero Darío Gámez, el profesor Alberto Serrán y Castellera, y mi persona. Y hoy, quiero felicitar a la distancia al Presidente por haber confiado en primer lugar en una mujer, haber creado el poder que le corresponde a la mujer en el partido Nacional de Honduras, y ese poder no representa nadie, por otro lado. Al final de cuentas, este partido es el partido de las mujeres, porque son las mujeres las que siempre lo hacen ganar, al gran partido de las mujeres. Así es. Y quiero, no puedo dejar de mencionar, al que don Alberto Serrán lo mencionó, creo yo, que crecí y que nací en este partido, vi cómo él construía la satisfacción de tener esta parte, esta casa del partido, junto a otros empresarios, pero ha sido el que ha llevado la voz cantante, a don Juan Elías Canaguá de Panayoti, a quien yo les rindo mi más sincero aplauso. Pero yo quiero decirles, lo que muchos de los jueces de San Martín me han comentado, Presidente, y quiero volverme la voz de ellos, de los convencionales de mi Partido Nacional de Honduras, tanto propietarios como sus mentes, de los comités locales, de la Presidenta del Comité Departamental, la licenciada Pataculia Gutiérrez Fleck, ¿te crees? Su esposo, don Juan Elías Canaguá, porque ella ha dado un fuerte aplauso. Siempre hemos hablado de respetar las autoridades del partido. Siempre hemos dicho que los comités locales en cada uno de los municipios son las autoridades del Comité Departamental, pero es lo que menos hemos respetado a los cachurecos y no les he montado el lugar a cada comité local de cada municipio. Y hoy, mi Presidente, con respeto, pero con mucho respeto le digo, debo en el lugar que los estatutos dicen a los comités locales, a los convencionales, que son ellos los que conocen al Partido Nacional de Honduras, que son ellos los que conocen quienes han trabajado en la campaña. El segundo lugar, a los convencionales del partido, que normalmente solo los abogamos para las convenciones. Yo, mi Presidenta, le propongo que hagamos una capacitación permanente de política, una escuela de liderazgo aquí, y que sean los convencionales que manejen el tema de la autoridad junto a los comités locales. Y el último tema que quiero decirles, mi Presidenta, creo que es al Comité Central que le toca asumir, respaldar a aquel cachureco que esté empleado, que lo están hoy echando de las instituciones, y que favoriza a los tres concedentes. Lo primero que dicen es que ya no hay contrato, ya no hay pisto. Eso no es correcto para un cachureco. Les pidamos a quienes no trabajan en la campaña, si usted quiere, a los hermanos de otro partido, que un pueblo que se cachilló a los baños de Honduras, no lo podemos conseguir. ¡Móndense! Y cierre el favor. Con esto, le hemos tomado una decisión con los albérdicos de ahí. Como miembros del Comité Central, estaremos con la autorización de nuestra Presidenta, pendiente de cada comité local y de Estado Nacional. Yo quiero darles un mensaje de hoy, y es importante que sepan, antes de cualquier cosa tenemos que fortalecer a nuestro presidente, vamos a gobernar a los manos. Le tocó lo más difícil, pero lo está logrando. Actualmente, en la historia, política de ese país no ha venido un presidente con el destino, a menos de un mes de estar gobernando. Aprovechémoslo. Gracias al partido, nadie más que ustedes merece celebrar la gran victoria del partido de la Ciudad de Honduras. Gracias, Presidenta. Les doy muchas gracias, Presidenta. Aplausos. 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 Aplausos.